El miedo, el vacío, el vacío, y como salía la voz del diablo, el miedo era lanzarse el vacío. Algo que no conoce. ¿Estás hablando de mí? No, de la tuya. Ah, porque a mí tú no me conoces. Ay, que latero. Ya, Polina. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podríamos preguntar? Yo tengo una pregunta, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer la primera yo? Ya, sí, claro. Por supuesto. Sí, gracias. No, quería preguntar cómo se viene el 2018, también en términos generales. Ya, dos cartas con la izquierda, una azul y una naranja. En términos generales. En términos generales, sigues cosechando el fruto de tu trabajo, los reconocimientos y tu labor profesional sigue increchando establemente. No hay grandes cambios en tu vida. Ya. Tampoco en el aspecto como emocional, familiar, como que todo fluye de una manera positiva y bien como hasta ahora. Estabilidad, entonces. Sí, en todos sentidos. Es un año estable para ti. Fome, entonces. Hugo, pero ¿pero es fome tu vida o no? No, no es fome. Ya, entonces, linda. Es linda. Lo que pasa es que la gente siempre quiera cuando se sienta frente al tarot que le cambien la vida, ¿cachai? Eso es cierto. Y no, de repente uno tiene una vida linda. ¿La primera vez que me siento frente al tarot? Sí, nunca te sientas, Polo. ¿Ah? Nunca te sientas en el tarot, o sea, nunca está dispuesto a esto. Sí. No, no. Una de las últimas... Es que tiene una linda vida él. Sí, tranquila, ordenada. Está súper resuelto, Polo. Entonces, mi pregunta es, ¿van a ser un nuevo nieto para Polo Ramírez este 2018? Preguntemos de tu nieto mejor. ¿Preguntemos de él? Preguntemos de tu nieto. Preguntemos de él. Sí, yo también preferiría eso. Bueno, bueno, arregla el otro. Ya. Sí, ¿cómo va a estar Raimundo? Sí. Sí, eso. Listo. Preguntar por Raimundo, entonces. Uy, perdón. Ah, mira, ese Raimundo es una maravilla de niño porque viene a, es como la manifestación perfecta del amor del padre y la madre. Entonces, él trae mucho de unión a esa familia, unión a ese matrimonio, unión. Y eso es muy bonito, esa relación de pareja. Bonito. Sí. Muy lindo. Sí, sí, es un ancla. Sí, sí, y me suena mucho, sí. Yo tengo una pregunta laboral también. Es muy bienvenido él. Tengo una pregunta laboral de dos opciones. ¿También? Sí, también dos opciones. ¿Estamos todos bien? Como Raquel, quedarme o partir. Ya. ¡Oh! ¡Oh, no! ¿Qué chiquito lo están viendo en el cuarto piso también? Espérate, A, tú sabes lo que significa. Sí, sí, sí. Y B, tú sabes lo que significa. Ya. Sí, ahí B. ¿Esto es un golpe noticioso lo que acaba de decir Polo, no? ¿Quién lo estará tentando? Nos vamos a ir con Polo. Y una otra. Para la otra. Para B. A la BBC. ¿Polo va a ir a ser la jueza chilis? ¿Ya? 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 Uy, la B está buena. Alternativa, ok. Churra. Bueno, yo aconsejo la A, porque la A es lo tuyo. Aunque den ganas de que las cosas sean de otra manera, si la gente te quiere tener a ti aquí, que te ofrezcan algo dentro de lo que tú haces y eres. Porque esas ganas tuyas de innovar o de cambiar, es mejor que no se manifiesten en un cambio. Porque la alternativa B, bueno, no sé cuáles eran las tuyas, pero la alternativa B, no. Ya, clarísimo, clarísimo, clarísimo. Pero, ¿por qué no la ve? ¿Por qué no la ve? Ah, ¿por qué no la ve? Porque es como que, la ve, es como esas cosas que se presentan como una fiesta maravillosa. Y después se desinflan. Y se desinflan. Ah, y te ves atrapado en una situación que después no puedes salir. Ah, entonces por eso la ve no todavía. Muy bien, bien, clarísimo. Llega, ¿alguna otra pregunta, Boli? Por mi lado no, estoy clarito. Entonces...